Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato Con reportajes de medio pelo La corneta come Vemos Come Samos Come Sales Come Todos No, no, no Ese no es el término profesional, ¿correcto? Decimos rápido Y una cosa El teaser es el menú informativo ¿Qué tenemos? Es como, seguramente muy buenas tardes Han escuchado ustedes la palabra striptease Exacto Un striptease O striptease Quiere decir Irte desnudando Pero como picando Provocando poco a poco Y más específicamente la palabra tease Es como molestar O sea, si tú estás molestando un perrito Con un palito medio picándolo Es tease You're teasing Stop teasing me Exacto Deja de molestarme El teaser Es esta cosa así como Bajarse tantito el escote De lo que tenemos en el programa Pero nosotros nos gusta Lo hacen todos los noticieros Un teaser de un noticiero Es cuando dan Como las noticias más importantes Que va a haber adentro del programa Pero no abundan en ellas Nada más las mencionan Para que digas Ah, va a estar padre Bueno, nosotros lo hacemos Todos los días aquí en el programa Pero lo hacemos rápido Entonces le decimos de cariño El putiser Se hace en putiser Lo hacemos en putiser Exacto Es el teaser Entonces bueno Ya, perdón Ya nos oyeron Nada más para que sepan Ya encueramos el truco Ya encueramos el truco Ahora lo vamos a hacer todo despacito Ahora no va a ser putiser Nos vamos a tomar nuestro tiempo Oye Yo estoy sumamente excitado, güey ¿Exitado? Ahorita te digo por qué estoy excitado ¿Exitado? Excitado Pero excitado en el plano Exacto, sexual No, intelectual Ah, ah, ah Excitadísimo Me da muchísima curiosidad La información que vamos a Analizar el día de hoy Porque Nosotros siempre hemos sido escépticos En este programa Nos gusta mucho Apoyarnos en la evidencia En las cosas que se pueden comprobar Para dar una noticia Aplicar el pensamiento crítico Correcto Y científico Y el método científico Pero resulta que ahora De fuentes bastante creíbles Está llegando información Que podría avalar A embusteros mentirosos Y engañabobos Como Jaime Maussan Resulta que Güey, en una de esas Le vamos a tener que ofrecer disculpas A Jaime Maussan Y los imbéciles hemos sido Bueno, eso sin duda Sí Los imbéciles hemos sido nosotros Siempre he considerado a Maussan Un engañabobos Sí Un vendedor de humo Un embustero Un embustero Mentiroso Porque presenta un montón De información Y un montón de supuestos casos Que en realidad Son falsos Correcto Pero a lo mejor no todos A lo mejor no todos Porque resulta que hay información De fuentes creíbles Entre ellas La Universidad de Harvard Que Y bueno Y hay un sinfín de videos ¿No? De imágenes Difíciles de explicar De nuestro queridísimo Volcán Popocatépetl El guerrero que cuida A la mujer dormida Y que nos cuida a todos En la Ciudad de México Don Goyo Va a cuidar Bueno ¿Sabes qué? Lo que sucede Es que O sea No nos cuida conscientemente Pero Estas exhalaciones constantes O sea Eso nos mantiene seguros Porque estamos en una zona Con mucha actividad Volcánica y sísmica Pero estas pequeñas erupciones Controladas del Popo Yo creo que nos han salvado Varias veces Porque si eso Si eso fuera como El Monte Santa Elena Que está callado Dormido durante años Y de pronto Pum Una explosión Se lleva Un cacho De Puebla Se lleva un cacho De la Ciudad de México O sea Nos carga el payaso A varios Yo me acuerdo La última vez Que el Popo Hizo así Semi erupción Hizo Popo Y aventó un montón De ceniza Yo vivía en la zona De Tlalpan Y amaneció un día Que había como Dos centímetros De ceniza En la calle En los coches Por todos lados Correcto Estuvo muy fuerte Hace como 20 años Y además Esas cenizas Son como unos cristalitos Que realmente dañan cosas O sea Cortan Ensucian Ya es un lodo Asqueroso Silicio Horrible Bueno pues Un estudio realizado Por investigadores De la Universidad de Harvard Y la Universidad de Montana En los Estados Unidos Está causando mucho revuelo En la comunidad científica Y en redes sociales ¿Por qué? Porque plantea seriamente La posibilidad De que existan Bases extraterrestres En nuestro país Incluso ubicadas En el mismísimo Volcán Popocatépetl Pero a ver Eso no es un chiste No, no es un chiste Es información seria Pero a ver A mí me Digo Ahorita no vamos a dar La nota completa Ahorita nada más Es el teaser Pero les vamos a dar Nada más Rápidamente O sea Hablar de bases Tiene esta connotación militar Nada más hay actividad Que no es fácil Que no es fácil de explicar Hay unas imágenes Increíbles Las pueden encontrar En YouTube O donde sea De luces Que entran y salen Del Popocatépetl Así es Y no hay un solo video Hay muchos Y pues puede haber Todo tipo de explicaciones Cuestiones ópticas Reflejos de luz En la cámara Y demás Pero claramente Se ve que entran Y salen cosas Del Popocatépetl Que son Haces de luz ¿Qué está pasando? Son seres de otra dimensión Más adelante Son seres incorpóreos Tease Tease De generación David Bowie Por ejemplo Era famosísimamente andrógino En alguna fase de su carrera El glam rock De los ochentas Los rock and rolleros Que se pintaban Que parecían señoras Con todos maquillados Y demás Y eran símbolos sexuales Les encantaban a hombres y mujeres Y demás Y hay muchos ejemplos de ello También en la música popular actual De gente que pues No es claramente Ni de un género Ni del otro Ni de un sexo Ni del otro La androginia es Cara de Levine Exacto Esta bella actriz británica Que de repente parece hombre Y de repente mujer Y gusta por todos ¿Por qué gusta tanto? La ciencia nos lo explica Y además La mascota de los dulces Sonrix Tan famosos en México El maguito Sonrix Los dulces Sonrix Hay miles de dulces de marca Sonrix Una marca muy importante Así es cuate Sonrix no tiene una dotación completa De dulces cuate Esos dulces güey Al parecer Hay una teoría loca Extraña De que el maguito Sonrix Era en realidad Un chicle masticado ¿Todavía existen esos chicles? Claro Que tú y yo ya no comamos Tanto dulce Porque no somos niños Este Bueno sí somos Pero En el fondo sí No comemos dulces Yo ya tomo whisky Estoy viendo el maguito Sonrix Y efectivamente Es de color rosa Ajá Y es una bola Parece efectivamente Un chicle masticado Masticado El maguito Sonrix Bien podría ser justamente eso Un chicle masticado El maguito Sonrix Ajá Ajá A ver aquí tenemos un poco Del maguito Sonrix Y la teoría del chicle masticado Adelante Cero Nunca fue un chicle masticado Diles que ese fue invento Era un maguito Era una pelusa Una pelusa Parece chicle masticado señora Me gusta más el chicle masticado No sé quién habla Me imagino alguna representante De la marca O la dueña Vete tú a saber Pero este El maguito Sonrix Yo digo que si era un chicle masticado Y además Los japoneses ya saben Que están medio loquitos Que toman cuestiones De otras culturas Las adecúan De la cultura japonesa Y no sé Por ejemplo Hay este Una cultura rockabilly Importantísima en Japón Y todos traen sus Sus peinados acá De pompadour Como de Elvis Y andan en hot rods Que les encanta copiar Las culturas de otras cosas Sí Sobre todo lo estadounidense ¿Pero eso lo califica De apropiación cultural? Sí ¿Qué? Eso de la apropiación cultural Es una mamada O sea ¿Qué tiene de malo? A mí me parece Un error de la raza humana Ponernos a decir Sí No esto es de ustedes Esto no lo puedes usar tú No todos somos humanos No puede existir Hay una cultura humana No te puedes poner rastas Porque son nada más De la gente De las Islas Carabines Vete al carajo Me arreglo el pelo Como quiero Con los pocos pelos Que me quedan Hacerme unas rastas ¿Cuál es el problema? ¿A quién le causo daño? A ustedes les molesta Que los gringos En Cinco de Mayo Que no es ninguna fiesta En México En Cinco de Mayo Se pongan bigotes Y zarapes Nos supercogieron En esa batalla Pero bueno En esa batalla no En esa no Pero a los tres días Sí Los acapuaxlas Y la manga Pero este Después regresaron Y nos dieron en la madre Durísimo Creo que a las dos semanas No me acuerdo bien Francia se hizo del poder del país Sí, sí, sí Del control del país Gobernó México El asunto es que a mí No me molesta Que se pongan sombreros Y zarapes Y bigotes Me da igual Que regocen No me molesta Ni me ofende Se hace una fiesta de disfraces Y yo voy de piel roja ¿Estoy mal? No No Pero hay gente que se ofende Hay gente que se ofende ¿Sabes qué? Creo que los estereotipos negativos O sea Por ejemplo No sé Si te pintas la cara de negro Y te pones a comer sandía Y pollo frito Y a moverte como mono Pues sí te estás burlando Pero si no Pongo una peluca De pelo rizado Y me pinto la cara de negro Lo que llaman blackface Que está estigmatizadísimo En Estados Unidos En Estados Unidos específicamente En México no tanto, ¿sí? Pues tampoco está bien visto, ¿no? Que te disfraces de Mira, lo que sucede es que Digo, sí Fueron, secuestraron Un montón de gente de África Se robaron a los niños Y a los hombres Para meterlos en barcos Y ponerlos a trabajar En Estados Unidos Y mandarlos a la guerra En diferentes lugares Y es muy reciente Se te está yendo Algo muy importante ¿Qué? Pintarte la cara de negro No es una apropiación cultural Es una caricatura Es una caricatura racial Es que ahí es otra cosa Porque no estamos hablando De la cultura Estamos hablando De las características físicas De las personas De esa región O sea, si yo Por ejemplo, me he visto De guerrero Estos que brincan En África ¿Cómo se llaman? Masái Suajili O Masái Exacto, los Masái Y llego con una vaca De una fiesta Y vestido de guerrero Masái Pues nadie se podría enojar Vengo de guerrero Masái Pero si traes la cara pintada De negro Sí Es que es la caricatura Porque no es una cuestión Cultural Sino es una cuestión física Y a lo mejor Alguien se ofendería ¿Sabes? A lo mejor no en México Pero en Estados Unidos Alguien sí diría Pero cama Porque ya sabes Es que Y si me pongo Y pero corrección política Es de hueva Una botarga gigante Y voy disfrazado De gordo Es una cuestión física También Entonces No es una apropiación cultural No es una cuestión racial Pero no es ningún gordo O pues sí Sí, 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 sí Pero estoy haciendo Una Bofa de los gordos De los gordos Entonces estoy siendo gordofóbico Si me pongo Una botarga de sumoteca Y llegas con una pierna de jamón Y una charola Y todo embarrado de comida O sea No sé Las películas por ejemplo De Austin Powers Que salía el güey De un escocés gordo Fat bastard Fat bastard El bastardo gordo Efectivamente Y que siempre estaba gordo Y quería comer bebés Y iba al baño Y lo tapaba O sea Una caricatura De los gordos en general Ya no se puede hacer esas cosas Es un personaje Es de ese gordo Sí, no tiene Yo creo que Yo no soy gordo Ya no estén jodiendo ¿No? Con tanta colección política Que es chaparrito Tú te ofendiste No, pero Esperen Ese güey tiene Tiene una condición médica Que yo no tengo O sea Yo no soy muy alto Pero ese güey es un enano O sea Es una persona pequeña Pues tiene acondroplasia Creo es lo que tiene El mini No, creo que no Es cierto Ese no es acondroplásico Era otro tipo Ya se murió el actor Por cierto Era el de los hombres Más pequeños del planeta Pero sí, efectivamente Él no se disfrazó Él era chaparrito Y le hacían cosas horribles Lo aventaban Y le pegaban Hay una escena Que lo agarra Que lo agarra almohadazos Austin Powers Y le pone una madriza Lo avienta contra una mesa De vidrio Lo mete en una funda De almohada Y lo revienta Contra una mesa De vidrio Y es una gran escena Deliciosa Pero bueno Todo esto viene a colación Porque allá en Japón Acaban de hacer un documental Sobre Iztapalapa Así es Con todo Y una cumbia incluida Y se ha vuelto viral Tanto en Japón Como en México Aquí tenemos un fragmento Y efectivamente Hay bandas De cumbia Japonesas De música norteña De banda De todo Les encanta De repente agarrar una cosa Y la copian Pero casi hasta la perfección Y tienen clubes Adelante japoneses Clubes de cumbia en Japón A ver venga Hay la orquesta de la luz Que no es una Una super orquesta de cumbia Que son japoneses Que son japoneses Nuevos Tenemos algo de la orquesta de la luz Porque tocan bien además Si los recuerdas Newman ¿O no? A ver Denme un segundito Se las busco Si la orquesta de la luz Es grande Nos la va a buscar Que nos la busque Bueno Mientras Pero vamos a escuchar un poquito De la cumbia Del documental de japonés De Iztapalapa Va Esto es de Tokio Esto ya no es teaser Venga Venga Ya 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 Eso quien sabe que es Pero cuando has visto Una banda mexicana Que se ponga a hacer Canciones de Akihabara O de Ginza No O de algún otro No sé Barrio japonés No sé No tengo Yo creo que no Porque nosotros Es que los japoneses Si como que van y recolectan Lo que les gusta Y además lo convierten En otra cosa extrañísima Pero bueno Dice la señora católica Que los borrachos Como yo No debemos de ser La burla del diablo Que debemos ir a un centro De rehabilitación Me rehúso Todavía existe la señora católica Esa que decía A mi si me hace gracia Que te masturbabas Estabas acariciando al diablo Y lloraba el niño Jesús Y así Todavía lo sigue diciendo Tenemos audio De la señora católica Claro A ver Un mensaje para todos los borrachos Miren Dios nos creó Para tener vida Y vida en abundancia Un borracho no tiene vida No tiene vida propia No hace feliz a nadie Más bien preocupa Y se gasta el dinero De los demás A veces se gasta el dinero Que es para la esposa Y la educación de los hijos Y un borracho pierde su palo Córtale mi chava Córtale Córtale Cómo que el dinero de los demás De entrada la señora Abre fuego con Dios nos creó Desde ahí yo ya tengo Un problema con ello Porque no hay evidencia De lo que está diciendo Puede ser que tenga razón Y después dice Dios nos creó Para tener vida Lo cual me parece Me parece una Una estupidez Una estupidez Es una estupidez Nos creó para tener vida O sea Si nos creó Pues ya tenemos vida Señora No nos creó Para tener Nos dio la vida Y luego dice Un borracho no tiene vida Perdóneme señora ¿Usted qué sabe de mi vida? Yo soy borracho Y siento que sí tengo una vida Y la disfruto más borracho Y luego dice Y luego dice No tiene vida propia Ah caray Pues entonces ¿De quién es la vida Que estoy viviendo? No hace feliz a nadie Perdón Pero mi mujer siempre me dice Que beba Que le caigo mejor Cuando estoy borracho No y además Las vacunas de los niños De ahorro Hay un portafolio de ahorro Hay un portafolio de inversión Hay una seriedad Una solidez económica Y no es lo que me so ¿Y eso te perdiste tus privilegios Allí en el aeropuerto de Tescofo? Además Perdí mis privilegios Imagínense Mis negocios turbios Se fueron al carajo Sin embargo Está resuelto el asunto Entonces No es ni siquiera Lo que me sobra O sea Lo que me sobra Lo uso en otras cosas Y de repente Me pongo unos papanos Deliciosos Y me pongo bien pedo Y no me acuerdo De qué hice la noche anterior No gasta mucho El estaca Porque además No le gusta chupar fino Le gusta chupar vara Este fíjate O sea Rara vez Dices Voy a gastar En un vino bien caro No Un buen vino X Que es aceptable Y ya Y ya O sea No pasa Yo no soy muy de vino No no Pero además O sea No entiendo Por qué Esta señora Tiene que meterse En la vida de los borrachos No esté jodiendo No me vaya a enojar Quiero oír más Porque se pone peor Y esto si te va a preocupar Adelante Y un borracho Pierde su palabra Y pierde su honor Y hasta se les quita A los señoritos Porque ni cuentas se dan Así es que más vale Que estén conscientes Que tomen disfrutando Una bebida Que la saboreen Porque ya los borrachos Ni siquiera Para eso El diablo Les deja de disfrutar Una bebida Como si fueran un tanque Como si fueran un garrafón Así es que no No sean la burla del diablo Pidan perdón a Dios Y vayan a un centro De rehabilitación Oiga perdón Cuando dice que ya no es señorito A los borrachos Los violentan Sexualmente Al parecer Si Eso es lo que dice Hasta se les quita A los señoritos Porque ni cuentas se dan Ya perdiste A los señoritos Por no darte cuenta Y en alguna noche De pasión Entregaste el tesorito Mira no me acuerdo Si no me acuerdo No pasó Y si no me acuerdo No pasó Exacto Yo no creo que haya sucedido La verdad Que alguien te haya Violentado O sea Yo creo que me acordaría Que alguien te haya poseído Por vía anal Cuando estabas inconsciente Siento que nunca he estado Así de inconsciente Yo nunca he despertado Con dolor En el sitio Así de Güey me duele Me duele No Yo tampoco Hasta este momento Además eso está terrible Eso es una actividad Eso es un crimen Eso está mal O sea Eso merece cárcel Ese dicho de Lito dormido Lito perdido Es terrible No Eso es una Perdido además Pero bueno Hablando de Ya te dormiste Ya ni modo Te puedo violar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fatal forma de pensar De los mexicanos Hablando de cuestiones Religiosas Resulta que una iglesia En México Está vendiendo Vendiendo O sea A cambio de dinero Propiedades en el cielo O sea Eso Exactamente Puede usted comprar Un fragmento del cielo Una parcela Un terrenito Solamente por 100 dólares El metro cuadrado 100 dólares Hay metros en el cielo En el cielo Hay dimensiones Como las de la tierra Bueno Tiene sentido hablar De metros cuadrados Si estuvieras en una superficie Así como un cuadrado gigante Volando en el cielo Pues sí Pero tendrías que más bien Comprar metros cúbicos De cielo ¿O no es otra dimensión Donde los metros Ya no son relevantes? Yo solamente estoy pensando En el cielo Donde vuelan los aviones Si de aquí para allá Este cubo es mío Este pedazo del cielo Es mío Se me atoja comprarme No sé 10 metros en el cielo Para decir Bueno ya llegué Oiga yo tengo 10 metros ¿10 metros de qué? Ahí me puedo Cuadrados de cielo No sé por qué Este Se entrometió Tu trasero Salivando Y pidiendo a gritos Públicamente Mil metros De aquí a la luna Pues sí Esta iglesia cristiana Está ofreciendo eso El pastor dice Que ya habló con Dios Y que Dios Le dio permiso De hacer esto ¿Habló con Dios? Dios le dijo Si no hay todos Puedes vender Puedes ser este Corredor Oye pero ¿Qué porcentaje Inmobiliario del cielo? ¿Qué porcentaje Le quedará a Dios? Porque algo se debe De quedar ¿no? El universo es infinito ¿O no? ¿Para qué quiere Dios Dinero? No lo está Siquiera recibiendo Le está dejando Que haga el usufructo Este Vivales Aquí en la tierra Pues no es lo mismo Que hacen las iglesias Cuando piden diezmo Digo entiendo Que tienen que mantener Sus edificios y demás No porque ahí te están Diciendo claramente ¿Para qué es? Es para apoyar Las obras Te están diciendo ¿Para qué es? ¿Pero de eso Que lo usen para eso? Sí Bueno Pero sabes que Se lo estás dando A los padres ¿Pero hay transparencia? No pero esto es más bien Como cuando te vendían En el medievo Indulgencias plenarias Bueno ¿Con qué crees Que hicieron el Vaticano? Con todo el dinero Que de manera milenaria Ha dado la gente A la iglesia Se les ocurrió Decirle A la gente rica Del medievo Oigan pues Quieren ustedes Ganarse el cielo Denme tanta lana Y les doy este certificado Y ya Ustedes se van directo Al cielo Aunque hayan pecado Comprándolo Y reyes El hombre Todo lo corrompe Sí pero además O sea reyes Y gobernantes Y funcionarios corruptos Hacían fregadera y media Mataban incluso gente Asesinaban Y luego daban dinero Y ya Y dormían como bebés Tranquilos Sabiendo que ya habían Comprado el cielo Con sus indulgencias plenarias Imagínate la sorpresa Cuando te mueres Y nomás se apaga la luz ¿Quién se sorprende? Ya nadie No hay sorpresa ¿Te durará la sorpresa Mucho tiempo? ¿Tú no tienes certeza De que cuando te mueres Se apaga la luz Y adiós Pero imagínate De que sí Hay tanto inexplicable Imagínate que sí Yo sospecho Que eso es lo que pasa ¿No? Yo estoy casi seguro Porque no puedo estarlo Sería irracional estarlo Es que sabes que Pero es muy probable También ¿Cómo te vas a dar cuenta De que sí o no Hay cielo? Si estás muerto Y de pronto dejas de existir ¿Cómo le haces Para saber si llegas A algún lado o no? ¿Estás todavía? Al irte a otra dimensión ¿Eres tú todavía? Yo creo que no ¿Hay conciencia de ser? No Puedes quedar atrapado Bueno Vamos a hacer una sesión espiritista Ya lo tenemos apalabrado Yo creo que va a ser pura ver A ver si podemos contactar A Pulpomo Rentería Y a otros villanos invitados Que ya trascendieron En otros planos Sería interesante Ver si Ver qué pasa ¿Sabes qué? Tenemos que estar de acuerdo En la lista de personas Que vamos a tratar de contactar Sí Pero hay que apurarnos Porque la lista se hace Cada día más larga Tristemente Y en una de esas Vamos a llegar nosotros A la lista Entonces ya va a estar Medio complicado Pues hay que apurarnos Entonces hacer eso O podemos regresar al mundo Como fantasmas Y asustar a Will Smith Sí Porque Will Smith Tuvo que salirse De un hotel En el que se estaba Hospedando en Londres Porque sintió miedo Pelos Sí Se fue antes de tiempo Salió corriendo Pagó en friega Porque estaba muy asustado Dijo que Que había espíritus Y que él cree en espíritus Y en fantasmas Dijo una cosa muy atinada En el show de Jimmy Fallon Le dijo Jimmy Creo que hay cosas Que tú no entiendes Bueno que nadie entiende ¿No? Hay miles de cosas Que yo no entiendo Ni Jimmy Fallon Ni nadie Ni Elon Musk Ni las grandes mentes ¿Pero tú crees que hay fantasmas En un hotel? No Yo tampoco Tú y yo En la adolescencia Y así ¿Cuántas veces Intentamos invocar al diablo? Invocar espíritus Nos vequimos a panteones En las noches Y no llega No llega Hicimos todo tipo de ejercicio Nadie O sea hasta nos tiramos al piso Para que nos chupara el diablo Y nada Yo me tiré encuerado En el piso de mármol frío Para que me la chupara Y no Ah tú ya eras volteado A lo mejor No me la chupo No me la chupo Que te chupara En una vez así Bueno Aquí está la recomendación del año Hay que echar sal en el excusado ¿Para qué? ¿Para qué sirve echar sal en el excusado? No es para condimentar tu cena Es No Tiene ventajas No les voy a decir exactamente para qué sirve Pero es muy bueno para la higiene de su inodoro Pues me imagino que es para que se mantenga inodoro ¿No? La verdad es que Ese es uno de los mejores inventos de la humanidad El céspol Ese tubito retorcido Que deja que los desechos se vayan y no huelan Y se tape con la misma agua Porque el excusado no fue el invento del siglo O sea, en realidad Era nada más En los castillos había torres altas con un desagüe larguísimo Eso no es un excusado Es una letrina Nada más volaba la cara O sea El rey asomaba el culo por la ventana Y adiós Y caía ahí abajo Y alguien uno de sus vasallos Imaginas la diversión de los vasallos ahí Mientras se veían las nalguitas del rey O las de la reina Ay, ay, este es el horror Mira, la cachetona del puro Uh, le dojón Le dojón, le dojón Sí, sí, sí Pero Yo no sé quién haya inventado esto Creo que fueron los británicos los que inventaron el excusado El céspol Es que el invento El importante es el céspol El tubo este retorcido Es que eso es lo que lo convierte en un excusado En un inodoro En que se va el producto y se queda el agua bloqueando Para que no regrese el olor Por eso es una maravilla Imagínate que habrán olido las ciudades de Europa En el medievo O incluso un poquito después, ¿no? En los 1700s París debe haber apestado Por Londres Sí, sí, sí Siguen oliendo mal las ciudades Bueno, aquí en México cuando va a pasar algo peligroso Todavía gritamos ¡Aguas! Y esto es porque en la época de la colonia La gente aventaba su popó y su pipí por la ventana a la calle Y se gritaba ¡Aguas! Y salía la popó Y entonces la gente decía ¡Aguas! Pues se quitaba, ¿no? Y se quedó esa expresión en México ¿A cuánta gente le habrá caído? Acá un mojón Fresco Soy mala persona Pero quiero pensar que a varias Yo también Y quiero pensar que alcanzaron a voltear O sea, que sí oyeron el movimiento de la vacinica Y voltearon ¡Ya! Bueno, además tendremos top 10 el día de hoy Aquí en La Corneta Se va a llamar En México no podemos vivir sin En México no podemos vivir sin Mande por favor sus opciones, sus sugerencias, sus aportaciones Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita de este programa En México no podemos vivir sin Tus nalgas Así estuvo Tus nalgas Otra vez, en México no podemos vivir sin Tus nalgas ¿Qué hay de cenar? Tus nalgas ¿Qué quieres de mí, Eva? Tus nalgas ¿Qué es lo que más te gusta en este mundo? Tus nalgas ¿Qué es lo que pretende conseguir el diablo cuando te mueras? Tus nalgas Bueno, ya saben Arroba la corneta FM Si quieren participar en el top 10 en México No podemos vivir sin Tus nalgas Ok, ya entendimos Ok, está bien Volvemos Noticias insólitas Información Difícil de tragar Noticias insólitas Estas no son jaladas de la corneta Son Noticias insólitas A ver quién se las traga La siguiente nota Es una carta de disculpa Al gran científico mexicano Jaime Maussan Querido Jaime A lo largo de los años nos hemos pitorreado de ti Bueno, no de ti, de tu persona Sino de las cosas que dices De la bola de patrañas Que has propagado a través de distintos medios En conferencias, libros e incluso programas de televisión Volviendo a la gente más ignorante El ser de Metetec Los extraterrestres Toda la bola de tonterías que has presentado Supuestas evidencias Que son fácilmente comprobables Como una mentira Y nadie ha hecho nada en contra tuya Pero ahora En este programa Tenemos que postrarnos ante ti Efectivamente A lo largo de este tiempo Nos hemos pitorreado Te hemos llamado engañabobos Defraudador Incluso bastardo y redento Y en este momento Nos damos cuenta De que el error es nuestro Jaime Perdón Posiblemente sea un error Bueno, plantean Plantean la posibilidad De que existan Chequen esto Bases extraterrestres En territorio mexicano Incluso algunas ubicadas En el mismo volcán Popocatépetl Y esta teoría Yo lo sé Yo ya lo sabía Don Goyo tiene otro tipo de vida Es que hay unos videos increíbles Pues sí Efectivamente La Universidad de Harvard No ha validado a Jaime Maussan Aún Pero dice que existe la posibilidad Esta teoría está basada En el análisis De algunos avistamientos De objetos voladores No identificados OVNIs Que ahora se llaman Fenómenos aéreos No identificados FANIs Los FANIs FANIs Y otros fenómenos Que nomás no tienen explicación Y este estudio sugiere Que los visitantes Interestelares O de otros planetas Por lo pronto Podrían estar viviendo En bases subterráneas En la luna O incluso Como dice Jaime Maussan En forma de reptilianos Camuflados entre nosotros Los seres humanos ¿Eso quiere decir Que ahora ya eres un maufán? O sea que ya Ahora Eres fan de Jaime Maussan ¿Te has convertido en un maufán? Sigo pensando Que Maussan Es un engañabobos Yo también Porque yo siento Que lo ha hecho durante años Y sabiendo que está diciendo Mentiras y patrañas Y a lo mejor Tiene razón en algo Pero muchas de las cosas Que ha presentado Son fraudes Liso y llano No hay más Oye pero también Dice aquí que Al parecer Podría haber este tipo De lugares De bases extraterrestres En Alaska Y en la costa japonesa Sin embargo No mencionan a California Que es famoso Por sus avistamientos Alienígenas Y no Dicen que Estos estudios Deben ser tomados En serio Pero con una mente abierta La difusión De esta teoría Ha generado Una gran expectativa Y diversas reacciones En la comunidad científica Hay quien lo toma Con humor Mientras que otros Lo consideran Una posibilidad real Intrigante Pero hasta el momento No hay evidencia Concreta Que respalde Estas afirmaciones Mausán Pero checa esto No soy tu mausán No se limitan Los investigadores A sugerir la presencia De refugios alienígenas En el popo O en la luna La teoría va más allá Plantean la posibilidad De que existan bases Extranjeras En lugares completamente Inesperados Las profundidades De los océanos Bases extraterrestres Perdón No extranjeras En el lado En el fondo De los océanos En el fondo Del mar Sería un buen lugar Para esconderte Adentro de los volcánes Porque no conocemos O sea Conocemos más del espacio Que nos rodea Que del mar O sea Ha sido poco estudiado El fondo del mar En realidad O sea En relación a otros Otros lugares del planeta Incluso del espacio El fondo del mar No ha sido explorado Tanto Como uno pensaría Entonces ahí Podría haber Todo tipo de Cosas que no Que desconocemos Tú has visto los videos Que hay de luces Entrando y saliendo Del popocatépetl Sí se ven raras Hay muchísimos Sí Videos Grabados por Cámaras meteorológicas O demás Y no tienen explicación Algo entra y algo sale Del popocatépetl Pero quiénes son estos seres Si es que existen Y por qué no interactúan Con nosotros Nos ven como si fuéramos Cucarachas Les damos igual Fíjate que sí No generan ningún interés Nuestra existencia En ellos No saben quiénes somos Y por eso optan Por no interactuar Con nosotros Porque ya vieron Qué clase de miserables Criaturas Somos los humanos No sabemos qué tipo De criaturas son No sabemos si están Basadas en carbono Como nosotros No sabemos Si se alimentan Por ejemplo De energía Que solamente pueden obtener En el centro de la tierra No sabemos Si existen Y si existieran Podrían Es que es más Piénsenlo bien Podría haber formas Formas de vida Vamos a decirle así Que ni siquiera Fueran fáciles De detectar Por las formas de vida Que habitamos el planeta O sea Si es vida no orgánica Si es vida no orgánica No nos daremos cuenta En absoluto Basada en energía Y no en materia Correcto O un tipo de vida Que nuestros sentidos No pueden percibir O sea Acuérdense que hay por ejemplo Una parte del espectro de luz Que nuestros ojos Simple y llanamente No ven Las nuevas teorías cosmológicas Apuntan a que hay como 18 distintas dimensiones Correcto Enredadas dentro De los átomos Que no alcanzamos a percibir Pero que existen Nosotros solo vemos Tres y el tiempo Entonces a lo mejor Estos seres viven En una dimensión Pues alterna Una dimensión Que está ahí Pero que nosotros No percibimos De ninguna manera Y bueno Así nos la podríamos Prolongar y masticar Toda la tarde Diciendo las posibilidades Infinitas de cosas Que pues simple y llanamente No podemos comprobar Eso es lo que hace Maussan Ahora O sea Piensa estas mamadas Y después las presenta Como evidencia real De las cosas El problema está acá Es que hay fenómenos Reales documentados Que no podemos explicar Correcto Sí, sin duda Entonces Hay espacio Para todas estas cosas Imaginemos ciudades Submarinas ocultas En la fosa de Mariana ¿Cómo se llama? Sí, sí La fosa de las Marianas No, las fosas de las Marianas No, las fosas de las Marianas Sí Que es el punto Más hondo Más profundo Del fondo del mar ¿No? Correcto Inaccesibles totalmente Estos lugares Para la tecnología humana Actual O Que hay bases extraterrestres Camuflados en la cara Oculta de la luna Así es Donde hay oscuridad Permanente Una noche Que nunca termina Ahí podrían pasar Desapercibidos Se dice que hay comunicaciones De tripulaciones Que han Ido a la luna Que han estado Flotando alrededor de la luna O incluso De las misiones Que alunizaron Que están Clasificadas Que están Que son secretas Ocultas por el gobierno Pues que porque Se dijeron algunas cosas Que podrían preocupar Sí Sí Pero es que imagínate tú Por ejemplo Que de pronto Los gobiernos del mundo Dijeran Sí, entre nosotros Hay extraterrestres ¿Te imaginas el pánico Generalizado Que eso Traería consigo? Yo no creo Que entre nosotros Haya gente De otros planetas Disfrazada de humanos Yo tampoco ¿Por qué querrían hacer eso? ¿Para qué? Yo tampoco creo Que te llevan a sus naves Y te picotean No he visto Fundillo Hay muy pocos Muy brillantes Entre los seres humanos La gran mayoría Son como yo Sí Mediocres y anodinos Oscuros Gente X Los hombres X Como decía Olayon Oye pero Este asunto De que hay extraterrestres En algún lugar Del planeta Me parecería Muy intrigante Y delicioso Me encantaría Que así fuera Y que nos estuvieran Viendo como gusanos Como una plaga ¿Se cuenta? Como cuando tú Llegas a un callejón Y hay muchas ratas Como una molestia O sea tú vas a atravesar El callejón Y vas a llegar a tu destino Pero ahí están las ratas A lo mejor así nos ven Los extraterrestres Estas cosas Horribles Que contaminan Ensucian Están echando a perder Su atmósfera Tan fácil que sería Utilizar la tecnología OVNIX Para arreglar todo el pedo Pero no Son estúpidos ¿No? Por decir un nombre En extraterrestre Pues sí Digo ¿Qué será? Las ratas Son estúpidas En comparación a nosotros Lo son Y Las cucarachas Son estúpidas En comparación a las ratas Sí Podría haber órdenes De magnitud Encima de inteligencia Hasta un punto En el que estos güeyes Piensan Pues es absurdo No voy a platicar con él A ver ¿Tú platicas con un gusano? No Es que no se puede platicar con él Lo ignora solo pisas Lo que sucede Es que no se puede platicar con él Porque no te puede comprender Una tecnología Suficientemente avanzada Sería incomprensible para nosotros Por lo cual Lo único que causaríamos Sería hueva O sea Ni siquiera curiosidad Solo hueva Bueno Mejor vienen a investigarnos Porque estamos en una de las etapas Más interesantes de la humanidad Muchos lo ven con negatividad ¿No? Diciendo ¿Qué va a acabar con la humanidad? Las armas atómicas Y la autodestrucción Ahorita que vienen los conflictos Que Putin Que China Y la madre El calentamiento global Que no podemos negar Que está afectando O una inteligencia artificial Que se vuelve loca Y decide acabar con nosotros ¿No? Porque por ejemplo Le pides a la inteligencia artificial Ajá Le pides a la inteligencia artificial Ayúdanos a resolver El problema del calentamiento Y analiza todas las opciones Y dice Ah pues la más efectiva Y rápida Es acabar con los humanos Pues sí Y probablemente lo sea Si acabaras de golpe Con toda la actividad humana El calentamiento global Probablemente Se aminoraría muchísimo Porque dejaríamos de emitir Una serie de gases invernadero Se recuperaría la tierra De volada Acabando con los humanos Y con los coches Y con las fábricas Además ha habido Estos eventos de extinción masiva Han sucedido ya muchas veces En la tierra Lo más probable Y esto sí es ciencia Ciencia real Es que esto en algún punto De la historia suceda Y la tierra Y la vida en la tierra Vuelva a llenar Esos nichos De las especies Que sean extintas Por X o Y Sucedió después del meteorito Y los dinosaurios Correcto Y ha habido varios eventos De extinción masiva No ha sido uno Han sido muchos En donde ha quedado Un porcentaje Pequeñísimo de la vida En la tierra Pero onda Menos de 10% Y de ahí se volvió A regenerar Y se volvió a poblar Y resultamos Cosas como nosotros Los humanos Los vencedores Y los que están Ahora en control del planeta Ahora hasta donde sabemos No ha habido un solo bicho Que como nosotros Realmente haya cambiado Las condiciones planetarias Con sus actividades Nuestras tecnologías El número de personas Que vemos en la tierra Nuestra manera de cultivar Por ejemplo Alimento O sea Nosotros realmente Hasta donde sabemos Somos el único bicho Que ha hecho esto Pero pudo haber otros Y la evidencia de los mismos Pudo haber quedado extinguida En las arenas del tiempo Hay otras opciones También está la opción De que Dios Si es que existe Decida ya Traer el juicio final Y acabar con la humanidad Pero eso es una posibilidad real O nada más Tú eres La burla del diablo Y no te has dado cuenta A lo largo de estos años Que el diablo Se burla de ti Mira E ignora sus llamados Me da igual El diablo y Dios Los dos Para mí son Cuestiones imaginarias Este No No los considero En ningún momento Una posibilidad real Entonces Toda esta Tercera posibilidad Del diablo y Dios Me parece juguetona Y divertida Pero pues no No lo veo A verás en el averno Por no hacerle caso A la señora católica Adelante señora Un mensaje para todos Porque ya los borrachos Ni siquiera Para eso el diablo Les deja de disfrutar Una bebida Como si fueran un tanque Como si fueran un garrafón Así es que no No sean la burla del diablo Pidan perdón a Dios Y vayan a un centro De rehabilitación Amén Ay señora Gracias No Amén Por favor A ver Estábamos hablando De cosas bonitas De tecnologías Y de perdón Al diablo Pídele perdón Adiós Y me sales Con esta estupidez De veras Bueno Es que es una hipótesis Que no puede ser eliminada Tampoco Eliminar esa hipótesis Es no científico Hay cero evidencia Hay más evidencia De los extraterrestres En el Popocatépetl Que de la existencia De Dios Güey La prueba de la existencia O la evidencia O lo que indica Que podría existir Dios Es la existencia Misma del cosmos Mientras no tengamos Una explicación real No se puede descartar La hipótesis de Dios ¿Te gusta o no? Bueno No la descartes tú Descartarla Es un pensamiento No científico Es un acto de fe Ok Bueno Igual Que el que crea Pie juntillas por siempre Yo sigo siendo un ateo Así que Haz lo que tú quieras Piensa como tú quieras A mí me da igual Estoy tratando de hacer cambiar Lo que sí estoy evidenciando Es que lo que estás haciendo Es un acto de fe No de ciencia Sí, sí, sí Lo que tú estás diciendo Se vuelve otra cosa No vas a estar jodiendo Con un punto bastante Un punto Totalmente válido Es un punto bastante mamón Totalmente válido Porque en realidad Piénsalo Hay cero Cero Evidencia De la existencia De una deidad La que sea Cero Nada Nada Hay peor ciego Que el que no la quiere ver No has visto la existencia De Dios En la mirada No hay evidencia alguna Por favor Carajo güey Por favor No has visto la existencia De Dios En la mirada De tu perro O sea Por favor Sí, sí lo he visto Sí lo he visto Yo también Yo también Pero no le diría a Dios Ni hay que rendirle pleitesía Ni hay que rezarle Ni hay que hacer nada Absolutamente nada Todo va a pasar Le rezas o no Van a pasar las cosas De la mismita manera O sea A esta le rezas Y ya ves que sí pasan cosas Sí Híncate Y arrepiéntete ante mí Bueno El top ten del día de hoy Se va a llamar En México No podemos vivir sin En México No podemos vivir sin Mande por favor Sus aportaciones A Roma La corneta FM Esa es la vía gratuita De este programa En México No podemos vivir sin Sin la rosa de Guadalupe Programa de mayor rating En la televisión Como los últimos 20 años Es una cosa increíble Sí, sí, sí Pues sí Ahí estamos hablando ¿Ves? De la idea esta De la religión Y de que hay una virgen Que se aparece Y arregla problemas específicos De cierta persona Y misteriosamente Deja una rosa O sea ¿Qué lógica tiene eso? Airecito ¿Qué lógica tiene eso? No, ninguna Pero a la gente le gusta creerlo Es un tema de lógica A la gente Está en un tema de fe Ahí sí es un tema de fe Como el tuyo de latino Igual Un tema de fe Sí, no es igual Y bien lo sabes Pero bueno Está bien Es irracional Igual es irracional A ti lo único Que te gusta decir Es yo soy el amo De la verdad Porque yo soy agnóstico Yo simple y llanamente Estoy No, al contrario O sea Seguro de que no hay nada Por ahí No es un acto de vanidad Es un acto de profunda humildad El agnosticismo Ya me diste hueva Y ya me voy Adiós Vete si quieres Yo voy a seguir diciendo lo mío El agnosticismo no es un acto de fe El agnosticismo es un acto De humildad De decir Yo no tengo elementos Para decir si Dios existe O Dios no existe El ateísmo es un acto de vanidad Yo sé Y los demás no lo saben Lástima que les tacan hoyo este mensaje Le hacía falta hoy Volvemos Opiniones avaladas por nadie Historias que pasan de largo Y sin dejar huella Articulazos de irrelevancia mundial Y ni una noticia de primera plana Casi todo esto O mucho menos En cuatro Cuatro Tres Tres Dos Bueno Mejor no más en cuatro Esta es la parte gorda De la corneta ¿A dónde estamos llegando con esto? ¿A dónde estamos llevando este programa Mi señor destaca? Ajá ¿De qué se trata? Nosotros estamos haciendo un ejercicio periodístico Sí Y el periodismo Va en función De la utilidad pública Sí De que le sirva a la gente Escuchar las noticias El interés público El interés público ¿Qué interés público hay en esta basura que les vamos a contar. Perdón, pero el interés público... No, 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 no. ¿Qué estamos haciendo con el mundo? ¿Lo estamos degradando a un nivel asqueroso? Te voy a ayudar a lavar tus culpas, a expiarlas. Esto es horrible. Estamos evidenciando un ladrón asqueroso. Asqueroso en más de un sentido. El más asqueroso de los ladrones. El más asqueroso. Ahora, no será la primera persona que se hace rica con su recto. Proceder. No. Este con su recto. No, este no tiene ningún recto proceder. No, este es un ladrón. Pero fíjense. Un ladrón, pero muy especial. Cochino. Muy sucio y muy ingenioso. Pues no tanto. Es un hombre llamado Leston Lawrence que trabajaba en la Casa Real de la Moneda en Canadá. Es decir, donde se acuñan las monedas de ese país. Le apodaban el papillón. El papillón, sí, el papillón. Ahorita van a entender por qué. No porque fuese una mariposa, que es lo que papillón quiere decir en el idioma francés. Hay una novela muy famosa. Y una película también muy famosa en donde se utiliza el más recóndito de los escondites humanos para lograr el escape de la prisión. Sí, para guardar unas llaves. Básicamente y lograr escapar de la prisión. No es pepillón, que es pepillo origen. Pepillón se guarda otras cosas para sí mismo. No se guarda nada. Bueno, quién sabe. ¿Qué sabes qué hace con sus ahorros? Ah, eso sí. No sé dónde los guarde. Bueno, hablemos de la alcancía humana. Este ladrón que trabajaba, como les decía Eduardo, en la Real Casa de Moneda, en Canadá, se llamaba Leston Lawrence y fue arrestado después de que se dieron cuenta que quería depositar en el banco cantidades, pues, importantes de dinero. Recibía un cheque casi, casi mensualmente el banco de parte de este hombre que tenía un salario, pues, modesto. No ganaba como para estar depositando esas cantidades. Pero recibía constantemente cheques de la misma persona, que suponemos ser el comprador, con unos montos muy altos, frecuentemente a este mismo trabajador, y eso de todas las autoridades, y se dieron cuenta de que Leston había robado 22 discos de oro, discos en los cuales, presumiblemente, después se acuñaría una moneda. Eran discos de oro lisos, todavía no estaban acuñados. Acuñados, creo que es el término correcto. Ah, ¿sí? Sí, es acuñar. ¿No se acuña la moneda? No, no, creo que no. Ah, eso es cuando se la ganan las profesionales. ¿No? Están. Bueno, el asunto es que se había robado estos 22 discos de oro utilizando unos guantes de látex. Una caja de vaselina y su humanidad. Y su humanidad. Y bueno, pues. ¿No será que es como Cristian Castro? Pues haz de cuenta, pero en vez de un dedito, se metió un doblón o una moneda, un disco de oro. Los doblones de oro, doblones de los de antes. De los que tanto te gustaban. De los de antes de la conquista. De los españoles. Así es, si bien las alarmas sonaban cuando él pasaba por el detector de metal, los güeyes de seguridad, pues como ya lo conocían, lo dejaban pasar, pensaban que era una muela. Lo revisaban y no sabían por qué le sonaba el detector de metales, pero no eran rayos X, no podían ver que dentro de sí llevaba, pues casi diariamente o muy frecuentemente un disco de oro metido en el CC. Se estima que la cantidad robada son ciento veintidós mil quinientos dólares, o sea, alrededor de dos millones y medio metidos en. En el. Sí. En el centro de su anatomía, por llamarlo de alguna manera. En el. Fuchi, una cucaracha. Respirando profundo. Mátala. Dejando que repercute en mi ano. Ahí, 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 exacto. Ahí repercutía y retintineaba el el metal precioso. Ahora, esta fue labor de meses, labor de meses, la que aventó el señor Lawrence para robar este estos dos millones de pesos. Ahora, la cajita de vaselina entiendo perfectamente su función. Ajá. Pero los guantes de látex eran para envolver la moneda. Esa es una opción. O eran porque le daba asco en todo el tema. Pues también. Este es dinero sucio. Vaya, dinero mal habido. El lavado de dinero. El lavado de dinero en en su. Era posterior. En su modalidad más eh. Literal. Porque eso había que limpiarlo, ¿no? Límpiame este tesoro. No, 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 tesorito. Ya, dejemos esta nota. ¿Cuánto habrá gastado en leche de magnesia? ¿Para qué? ¿Para sacarlo? Pues imagínate. Ahora, un disco de oro, o sea, una moneda grande, o sea, fácil entra, pero no fácil sale. Habría que ver el tamaño del disco. Imagínatelo llegando, llegando de trabajar en la noche. Ay, voy a romper el cochino. Lito. El cochinito. Para ir a cenar, voy a romper el cochino. No. Habría que ver el tamaño de la moneda y el tamaño de la alcancía también para, para ver. Ahora, qué estúpido ladrón que le pagaban en cheques de la misma cantidad. No podías haber guardado el efectivo en una caja fuerte en tu casa e irlo gastando poco a poco en lo que tú quieras. Pero ir a depositar, ir a cambiar los cheques al banco. O sea, es el ladrón más idiota del mundo. No hay duda. Tienes toda la razón. Exacto. Una deposición. Vengo a hacer una deposición. Digo un depósito. No, un depósito. No, vengo a hacer una deposición. Ahí les va el oro. Qué nota tan horrible. Qué mundo. Qué asquerosa. Qué programa. Qué asco me doy. Cuando la gente ya está dispuesta a meterse el oro en el. No. Voy al baño. Me siento mal conmigo mismo. Este es el cofre de los piratas. Está lleno. Sí, es el cofre del orto. Digo del oro. Atención. Si usted está en Inglaterra. Se está ligando a una rubia increíblemente bella, de apariencia costosísima. Una rubia de apariencia costosísima. Efectivamente. Que se ve que 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 está acostumbrada a todo lo bueno. Así es. Vas a sufrir. Y muy bella. Y si usted se le está ligando. Y de pronto usted le pide su teléfono. Aguas. Abusado. Podría usted estar enfrente de la famosísima Brandy. ¿Quién es Brandy? Brandy es una mujer que está causando muchísimos problemas en Londres, en el Reino Unido, porque más de uno, de hecho ya se ha hecho famoso el caso, le ha pedido el teléfono a una mujer guapa, que lo que hace es darles un teléfono falso. Pero siempre el mismo. Pero el problema no es Brandy, ¿sabes? Brandy nada más es una mujer cruel que da siempre el mismo teléfono que escogió al azar. Que es de un güey X. El problema es que es de un güey X. Ajá, de un hombre que no sabía quién era Brandy, pero ya se cansó de que le manden mensajes y llamadas pidiendo por Brandy. Lo que ha hecho este güey es terrible. Entre Brandy y él están destrozando corazones y haciéndole la vida muy difícil a los hombres de aquella ciudad. ¿Por qué? Porque este güey se ha dedicado a contestarle sus mensajes románticos, a citarlos en distintos lugares. Hagan de cuenta que alguien le va y le pide el teléfono a la güera sabrosísima, ¿no? Dice, ¿cómo no? Aquí está mi teléfono. Toma, llámame mañana. O mándame un mensaje por WhatsApp. Ajá. Te esperas los dos días reglamentarios, no quiero parecer demasiado ansioso, me espero hasta el viernes. Y bueno, pues ya, le mando el mensaje exploratorio, ¿no? Y chin, que veo que me lee y me manda, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. Y ahí empieza, ahí empieza la friega para estos güeyes. Y no, estás hablando con Brandy, estás hablando con John. ¿Con quién sabe quién? Nadie sabe cómo se llama. X-Way. Exacto. Y este X-Way, a lo que se ha dedicado es a darles largas. ¿A ti te gusta que te den largas? Fíjate que es muy molesto que te den largas, de hecho, me arde que me den largas. Yo hace mucho que ya no ligo con nadie, porque estoy casado hace muchos años, pero este asunto de las largas. No les dice el tipo este que sí ni que no. Exacto. Simplemente los, los va manteniendo cautivos. Los deja colgados. Los cita en un café. Y nunca llega. Y no llega. Y al día siguiente les manda una profusa disculpa, diciendo, sí, no lo vuelvo a hacer, disculpa, fue algo terrible, tuvo un accidente. Pero ¿qué te parece si en dos semanas, no sé qué? Bueno, ha llegado al extremo. Y los vuelve a citar. Sí, ha llegado al extremo de pedir, este, no sé, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Se me echó a perder el coche, ¿no me podrías, por favor, mandar a alguien que me ayudara? Y ha pedido, por ejemplo, servicio mecánico para su coche. Le han arreglado el coche a este güey y no era el de Brandy. O sea, les ha robado estos pobres peneques ya. Ha dado direcciones falsas para que le envíen regalos. Exacto. Costosos, botellas de champaña, flores. Estos idiotas, este, embelezados con Brandy, de la cual, pues, no pueden olvidarse, pasan dos o tres o incluso un mes o mes y medio con los trucos de este güey hasta que se cansan y se dan cuenta. Pero como él no ha dejado de recibir los mensajes, ya se ha dedicado a tomar ventaja de estos pobres Romeos. Bateados. Fallidos y bateados. Me parece una buena idea la de este güey. La que es muy mala idea es la de Brandy. No, Brandy ni sabe. No, ella sí sabe. Ella sabe que a los tipos les da el teléfono equivocado. Y se los fregan. Lo que ella no hace es cambiar el número que da. Siempre da el mismo número de un güey que ni conoce. Ahora, no sabemos si están en contubernio. Eso es lo que eso es lo que ya la prensa londinense está explorando. Si estos dos están en 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 algún tipo de con en un arreglo en contubernio, pues, para para robar, porque está está abusando de estos pobres güeyes. Efectivamente. Así que si usted está ligando con Brandy ahí en el Reino Unido, no le pida su teléfono. Dele usted el suyo. Bueno, y esto no es una idea millonaria. Ya le llama. Esto no es idea millonaria para alguna pareja en México. Que tenga una novia muy guapa y cada vez que le piden el teléfono, le da el del güey y se ponga a hacer esto. No les dimos la idea aquí en la corneta, ¿ok? Si usted tiene una novia guapa, ahí hay un potencial de negocio. Y constantemente le piden el teléfono que dé el de usted, no el de ella. Y usted pida de los regalos, pida que le arreglen el coche. Cuando le manden flores, déselas a ella. Y no llamadas, puro mensaje. Puro mensaje. Para que nos traigan la voz. Pero esa idea no se las dimos nosotros, ¿eh? No, de ninguna manera. Que conste. Ahora, se puede meter en graves problemas, porque tres de cada truenes que se dan en parejas en nuestro querido México, hoy en el siglo veintiuno, de cada tres, una es por culpa de las redes sociales. Las redes sociales, los mensajitos, el whatsapito, te puede meter, igual que el otro, su hermano más pequeño, en muchos problemas. En muchos aprietos, efectivamente, y aprietos nunca mejor dicho. Al inicio, los conflictos se relacionan usualmente con los likes que da la pareja. ¿Quién es esta zorra que le dio like a tu foto en Instagram? ¿Por qué le bikini en la playa, no sé qué? No, deja mi amiga, ¿quién es esta? ¿A quién le estás dando likes? ¿Y por qué te está dando ya likes a ti? Bueno, empieza con comentarios en las fotografías, pero con el paso del tiempo, las discusiones empiezan a ocurrir cada vez con mayor frecuencia. Aquí tenemos, por ejemplo, a Andrea, que comenzó una nueva relación amorosa recientemente, y nunca se imaginó que su actividad en redes sociales le iba a ocasionar problemas con su pareja. Primero eran nada más los likes, luego la frecuencia con la que chateaba, y ella dice, si había un chico que él no ubicaba dentro del círculo, empezaba, ¿y ese quién es? ¿Y por qué te escribe? ¿Y qué quiere? ¿Y por qué le contestas? ¿Y por qué te ríes cuando le estás escribiendo? Exacto. Y empiezan los celos, ese terrible, terrible monstruo de ojos verdes, como le llama. Estas cositas que portamos todos ya, prácticamente todos, en nuestras bolsas, de los pantalones o en nuestras bolsas, señoritas, estos malditos teléfonos, son un arma de múltiples filos. Conectan, pero separan. Exactamente. Puede usted, no sé, tener una conversación inocua, casual con alguien, y acabar con su relación solamente porque su pareja no la reconozca. O vea una fotografía y dice, y esta vieja está guapísima, está más guapa que yo, ¿y por qué habla con mi esposo o con mi novio? Sí, empieza, esa idea de que una persona posee a su pareja. A mí me parece muy mal, yo la verdad es que no, y esto es muy en serio, me parece que la pareja es, debe de ser respetada y debe de tener su propio espacio, su espacio incluye sus redes sociales. Su privacidad. Yo no me meto a las redes sociales de mi pareja. Yo tampoco. Yo no le ando revisando los mensajes. Y qué bueno, porque el que busca encuentra. Ni es amiga mía en Facebook, pues no. Pero de verdad. Tu esposa no es amiga tuya en Facebook. No. Wow. Ni yo soy amigo de ella en Facebook. Sí, muy bien. No, porque es que causa problemas, porque cada quien debe de tener su vida. Yo respeto la vida de mi pareja como, como un ente separado a mí. Sí, con derecho a su privacidad. Me parece una estupidez inmadura estarle checando las redes sociales como, a ver, hueles a perfume. ¿Por qué estás hablando con esa vieja? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué tardaste tanto en llegar? ¿Por qué eres tan inseguro, güey? Déjala que ella haga lo que quiera. Exacto. Si no quiere estar contigo, no va a estar, punto. Si está contigo es porque quiere. La idea que te quiera mandar al carajo, te va a mandar, güey. Deja de llorar, hazte hombrecito. Bueno, esto va para hombres y para mujeres. Que te crezca un par, que bajen los aguacates del árbol, hijo, ya estuvo bueno. Eusebio Rubio Aureoles, es director general. ¿Aureolas? Sí. De la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC, lo cual me encanta que exista la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC, porque un país con una vida sexual sana es un país feliz y en paz y tranquilo. Si queremos resolver los problemas de México, necesitamos tener mejor sexo y entonces todos vamos a estar más tranquilos y satisfechos. Y para tener mejor sexo, no hay que estarle revisando las redes sociales a tu pareja. Eso es una buena idea. No hay que meterse ahí. Bueno, yo sé de un imbécil, yo sé de un imbécil que empezó a andar con una mujer muy guapa, que tú también conoces, y me lo mandaron a la fregada por andarle. Por andar de celoso. Por andarle buscando en el teléfono y este quiere, a ver, güey, a ver, 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 a ver. Mis amistades, mis relaciones fuera de la que tengo contigo, te valen madres. Y existen antes de que tú llegas. Y me lo mandaron a volar y se la peluqueó. ¡Estúpido! Tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿qué dice? Sí me dio coraje. El director general de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. No, no dice esto. Dice que la presencia de las redes sociales en nuestra vida ha modificado la búsqueda de relaciones y el coqueteo, pero también la seguridad de la pareja. Y según el estudio Seguridad e Internet, el 35% de las personas entre 20 y 40 años ha terminado una relación debido a conflictos que tienen que ver con las redes sociales. Uf, ya ya me la pela. Bueno, pero tú ya no vas a terminar una relación por temas de redes sociales. Estoy seguro de que no. Evidentemente los motivos son celos por el contenido de lo que se postea y demás. Pero bueno, ya lo tienen, ya lo saben. Es un arma de doble filo, esta que tenemos en los telefonitos. Así que tengan cuidado con sus redes sociales. Eso sí, recuerden, todo lo que se borra no puede hacer daño. Digo, es una recomendación. La corneta nunca se siente larga. La corneta te entretiene. Y te informa. La corneta. ¿Te gusta la vela? No, eso sí quiere. Pues vela. Pues vela. ¿Te gusta la vela? La vela en cuanto a la cuestión náutica, ¿no? Los barcos, los veleritos. Es bonito, es bonito. ¿A ti te gusta la vela? Es un buen deporte. Es una bonita actividad. Sí, yo sé que tú eres así, este, de cuna, cuna de oro y que peleabas en Valle de Bravo. O sea, no se necesita venir de... En la isla Catalina, allá en San Diego. No, y en muchos mejores lugares, güey. Y en muchos mejores lugares. Y en muchos mejores lugares que ni siquiera yo conozco, que nunca he oído hablar. Imagínense que ni siquiera Eduardo conoce, ya imagínense eso, güey. Es que ya tengo cincuenta y cinco años, conozco algo. Algo, algo conocemos del mundo. Pero la vela es un bonito deporte y no se necesita ser escandalosamente rico para ser velerista. Para tener un velero. No, puedes tener un velero pequeño, hay veleros chicos, de veras. El club y el mantenimiento. No, lo tienes en un remolque. Por favor, José Ramón. Lo tienes en un remolque y lo llevas al muelle municipal de Valle de Bravo y lo botas. Necesitas un casa donde guardarlo. Un coche con un remolque, ¿cuánto cuesta? ¿Y dónde guardas eso? En tu casa. Entonces necesitas una casa junto al lago o a la playa o al mar. No, no tienes que estar junto. Para guardar tu remolque. A ver, mira. Con tu velero. A ver, en la más. Güey, ¿qué porcentaje de la población crees que ha veleado? No sé, no muchos. Muy, muy bajo. Es un deporte muy popular. Bueno, ¿qué porcentaje de la población de cualquier país ha veleado? Bueno, les les comunico que es una bonita actividad, muy bonita actividad y es gratis. Además, solamente necesitas el viento y tu habilidad. Es gratis. Y ya. Necesitas un velero que vale cientos de miles de dólares. Bueno, tú necesitas una cancha de tenis, güey, un club de tenis, una cancha de tenis que cuesta. Es mucho más barato que el que. No es mucho más barato, es igual de caro. A ver, ¿cuánto te cuesta ir a rentar una cancha, por ejemplo? Me cuesta trescientos cincuenta pesos rentar la cancha. ¿Cuánto crees que cuesta botar una lancha en el muelle municipal de Valle de Bravo? Pero hay que comprar la lancha. Bueno, pero puedes tener una canoa. Hay que tener a una. Ay, bueno, ya bajamos. Bueno. Una trajinera de Xochimilco. O una canoa. O sea, ya bajamos de velero a canoa. Puedes comprarte un windsurf, sí, que es una tabla con vela, la subes en tu coche como si fuera una bicicleta y te vas a belear, güey. Y es la vela, es vela. Necesitas playa. Bueno, necesitas cancha y necesitas raqueta y necesitas club, también no te hagas tú el pobre, güey, por favor. No, no, yo no estoy haciendo eso, pero sin duda es muchísimo más caro ser velerista que ser tenista. Puedes ser velerista por casi nada. Bueno, algún día me enseñas cómo ser velerista y en dónde. Por casi nada. Por casi nada. Puedes tener tu windsurf en la playa y lo botas y es gratis, llegas a la costa y te avientas al agua y ya, y ya. Ahorita me hiciste pensar en una cosa, hay unos datos muy interesantes que dicen que las personas que juegan deportes de raqueta. Sí. Viven más que las personas que practican cualquier otro deporte. Ok. Una de las teorías es que la concentración que necesita tu cerebro para hacer el impacto con la pelota, la coordinación cuerpo-ojos y demás. Ajá. Ayuda a desarrollar el hipocampo, que es lo que llaman el minicerebro. Sí. Y eso pues le da más vida a las personas. Y la otra explicación es que las personas que juegan deportes de raqueta tienden a tener mejor nivel. Claro. Y mejor seguro. Van a mejores hospitales. Y van a mejores hospitales y se atienden cuando deben de ir y demás. Entonces. Sí. ¿Quién sabe si realmente tenga que ver con el deporte de raqueta? Eso a lo mejor en Dinamarca no funciona. O sea, pero aquí. A lo mejor en Dinamarca sí, ¿eh? Pero los datos no son de México, ¿eh? Son mundiales. No. Son mundiales, sí. Pero es que tiene toda la, o sea, tiene toda la lógica. Digo, perdón, pero si accedes, por ejemplo, me imagino que comen mejor, me imagino que van más veces al doctor al año que lo revisen. Sí, porque el boxeador, por ejemplo, como tú, pues también tiene que coordinar ojo con cuerpo, ¿no? Y también. Pero en general la gente que boxea. Pegarle a una cara es lo mismo que pegarle a una pelota. Pero te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que más gente de menores recursos se dedica o le gusta el boxeo que el tenis. Exacto, ese es mi punto. No es tan fácil ir a un club de tenis. Entonces, en realidad no es el deporte de raqueta en sí, sino pues quiénes son las personas que lo. Pero es igual de caro ir al club de tenis que al club náutico, güey. Nada más que bueno, yo iba a clubes donde había. No es cierto eso. Había también tenis y había pádel y había gol. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Y había de todo. Lo que quisiera. Y había unas güeyas espectaculares. Eso sí me acuerdo de las veces que me invitaste ahí al club. Sí, o sea, había unas niñitas muy guapas había en el club. Sí, y señoras, güey. Las señoras sobre todo. Yo me acuerdo de cuando salían a solearse, digo, cuando tenía yo como, no sé, doce, catorce años, que pues las amigas de mis papás, pues tenían mi edad, básicamente, pues estaban bastante chidas, güey. Sí, sí, sí. Estaban chidas. Había un par de señoras que yo... Y no voy a decir quién, porque son las mamás de mis amigos de mi edad, ¿no? Pero... Hoy en día. Pero qué ganas, pero qué ganas. Y hoy son unas señoras septuagenarias o más. Algunas todavía están chidas, ¿eh? Sí, sí, sí. Algunas siguen estando chidas. Sí, pues la belleza de mi edad. Las que se cuidaron. Exacto, las que se cuidaron e hicieron ejercicios, siguen estando guapas. ¿Cómo no? Bueno, ya dejemos el velerismo y los otros deportes y vámonos a lo que nos atañe en estos momentos. Yo estaba tan contento en la vela y el tenis, güey, esas cosas bonitas. Vela. Vela. Vela invitando a ver si va. ¿Te acuerdas cuando Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano, fue al espacio? Sí. Los demás astronautas gringos le decían, vela, vela, pero no la agarres, güey. No la toques nunca. Vela, pero no toques nada, ¿eh? Y que además, creo que tuvo un ataque de pánico y se quema Marte, se quema Marte, gritaba Rodolfo Neri Vela. Sí, pero no, no se estaba quemando el planeta rojo. Sí. Un saludo a Rodolfo Neri Vela. Se quema Marte, ¿eh? Se quema Marte. Porque en México nos gusta hacer chistes de todo, este, no importa de qué, pero nos gusta, nos gusta el humor. Nos gusta pitorearnos de los demás y de nosotros mismos, sobre todo de los demás. Así es. La verdad. Y es por eso que llegamos a este top ten que se llama... En México no podemos vivir sin... En México no podemos vivir sin... No hay nada más difícil que vivir sin ti. De plano así. A mí mejor no podemos vivir sin salsa verde, ¿no? No, no podemos vivir sin tortillas. No, 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 no. No podemos vivir sin un bolillo pa'l susto. No podemos vivir sin una cobija de tigre. Este, de esas de... De esas que había... De las que venden, ¿no? Te voy a regalar una, pero no de tigre, sino de Chayanne, pa' que Chayanne te abrace en las noches frías de Chicago. ¿Sabes qué? Platicaban dos tigres en un jacuzzi y le decían al otro, no. O sea, el negocio grande no son las azucaritas, güey. Son las cobijas. En valle. Mientras... 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 Discutían dónde se iban a ir a belear los tigres, ¿no? Sí, sí. Los tigres. Bueno, pues sí, hay muchas cosas sin las que podemos vivir con los... Nos complica la existencia no tener a los mexicanos. Dinero, por ejemplo. En México no vamos a vivir sin billete. Es que es complicado, la verdad. En ningún lugar del planeta. A lo mejor en Corea del Norte. Se puede, se puede, pero no es muy agradable, hasta donde entiendo. Porque la pasa uno mal, la verdad. Entonces hay que tratar de ver la manera, ¿no? De encontrar un trabajo como este. Como no había trabajos para el señor Videgaray, para mí inventamos una mamá... Esta madre. Bueno, no inventamos nada, somos locutores y ya. Bueno, pero inventamos el programa. Eso sí, la verdad, sí la inventamos. Sí, a ver. O sea, cuántos más hayas sido que... No sé qué tan orgulloso te sientas. ¿Cuántos más, Calderón? Hemos inventado esta porquería. Pues la verdad, yo creo que está bien. Yo creo que engañamos al sistema bastante chido. O sea, es que trabajamos y nos pagan, ¿no? Está bien, es bonito. Pero bueno, vamos entonces al... Por ejemplo, no tengo un velero. No tengo velero, por ejemplo. No me alcanza. ¿Cómo? ¿No tienes un velero en el lago Michigan, allá en Chicago? Fíjate que debería, pero a nadie en mi familia le gusta la vela. A mi esposa no le gusta. Entonces, por eso, yo tendría uno, me encantaría tener uno. Allá es bastante barato, por cierto. En un velero. Sí, en Chicago. En el muelle municipal. Es barato. Es barato. Es barato. Bueno, estoy hablando de un yate de, no sé, de 70 pies. O sea, que se podría tener en el lago Michigan. Cabe, bien. Perfecto. Pero no, me alcanza para eso. Sí, también a ti te cabe un... O sea, en tu tina un patito de hule de esos gigantes, güey. ¿Para qué? Ay, te cabe. Todo se reduce a eso. Ya te va a entrar. Sí, te cabe. El yate va entrando a la bahía. Vamos entonces a la número... 10. 10. En México no podemos vivir sin... No podemos vivir sin... ¿Pito? Entre... ¿Eh? Tus nalgas. En México no podemos vivir sin... Entre... Tus nalgas. Ay, qué programa tan su es. Está bien. Eva Rojas featuring AMLO. Está bien. ¿Cuándo dijo Pito Andrés Manuel López Obrador? ¿En qué modo? Porque eso lo dijo Pito. O sea, no lo hicimos nosotros. El presidente enunció la palabra Pito. Pero a lo mejor estaba hablándole a un agapito. O a lo mejor... A ver, dígalo otra vez. Pito. A ver. Lo editó el nuevo y ya no sabemos de dónde venía. Pito. Pito. ¿Qué dije? Pito. 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 A lo mejor estaba diciendo yo Pito el claxon, ¿no? Chúpame. Te Pito. Pito. Bueno, vamos a la que sigue, la número... En México... En México no podemos vivir sin tus dulces. ¿Eh? Nalgoto. Las mías. Tus dulces nalgoto. Ni son nalgotas ni son tan dulces, la verdad. Bueno, si alguien lo sabe, eres tú. No, están muy jodidos, la verdad. O sea, no son mi estilo para nada. De entrada porque son de hombre, ¿no? Pero sí están muy jodidos. Sí, tienen pelos y todo. Ya están muy balanceadas. Pero el asunto es que, y he de confesarlo, me da mucha pena, pero en mi último vuelo la señorita que atendía, la parte de la tripulación de sobrecargos... ¿Qué? Dilo ya. Tenía un cuerpo espectacular, un par de... Pero, o sea, pocas veces he visto algo más impresionante y me daba una pena. Yo creo que todos los pasajeros estamos volteando al techo. Yo vi a varios güeyes volteando al techo cuando la señorita pasaba porque... ¿Por qué? Pues porque se me hace grosero estarle revisando. Además, estás ahí metido horas. Entonces, tienes que ser amable. ¿Y sabes lo que pasó? Me dijo, no se preocupe, le pasa a todo mundo. Cuando me sirvió mi cerveza y volteaba... Y me dijo, no se preocupe, señor San Cristóbal, le pasa a todo mundo y me sonrió. Y yo así, ah, ok. Bueno, ya me puedo sentir mejor. ¿Qué le veías el frente o la retaguardia o todo? No, no. ¿O era todo? Le quedaba el uniforme de una manera... O sea, espectacular. Y además, yo traía un asiento en el cual veía yo el pasillo largo así y ella pues estaba sirviendo la comida. Todo el mundo trataba de no voltear a todos, pero era muy difícil. Muy difícil. Pero me agradó mucho, me dio mucho gusto que me dijera que yo no era el único. Relájese, no pasa nada. Así las tengo, así las he tenido siempre. No se va a gastar. Así son, exacto, no pasa nada. Y dije, bueno, ok, por lo menos. Gracias. Vamos a ver que sigue. No soy un viejo cochino asqueroso viéndote tus... ¡Claro que eres! Tus nalgas. Exacto. Tus viejos cochinos. Era todo lo que podía pensar todo el tiempo. Ya no quiero ver tus nalgas. Seguro la señorita en cuestión podía ser tu hija. No, 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 no. De hecho, era una mujer de cierta edad. Igual podría ser tu hija, güey. Ya estás bien pinche anciano. No, una mujer de cuarenta edad, eso podría ser mi hija. Yo creo que tenía como cuarenta. Era una mujer ya madura, no era una chavilla. O sea, no era una mujer joven. Ok. Vamos a la que sigue. Mejor aún, ¿eh? Mejor aún todavía. ¿Qué número es? Más gusto. Ocho. Ocho. En México no podemos vivir sin nuestros medicamentos del IMSS. A ver si lo entienden. A ver si ya... Hijo, mano. Pero ya está la farmaciototota y sus mamás. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... No, esa no era. Esa no era. En México no podemos vivir sin el centro de mesa de la fiesta. Me lo voy a llevar. Cierto. ¿Por qué hacen eso, eh? Sí, a mí me parece muy bien que lo hagan. ¿Para qué se va a quedar ahí en la fiesta donde nadie lo va a usar ni nada más se va a ir y ya? Lo van a tirar a la basura. Llévenselo. Pero si se van temprano de la fiesta, no se lleven las cosas del centro de mesa de la mesa, güey. Se esperan hasta que se acabe la fiesta y ya se pueden llevar su centro de mesa. Yo no me llevaría nada de entrada. ¿Te acuerdas mi primera boda? Sí, ¿cómo olvidarla? 30 años. Sí, 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 sí. Bueno, no había la tecnología de hoy en día. Lo que sí había eran cámaras desechables de fotografía. Sí. Y entonces se nos ocurrió poner en cada mesa una camarita para que todo mundo tomara fotos de la gente en su mesa. Y al final había una canasta que decía, por favor, ponga aquí sus cámaras. Déjame adivinar. ¿Todo mundo se las chingó? Claro. Todo mundo se llevó las cámaras. Nadie las dejó. Nadie. Nadie dejó. ¿Ni una? No, no eran regalo para ustedes. Eran regalo para tener fotos de todos los asistentes. Y nadie se la llevó al baño y se sacó puras fotos. O sea, un rollo entero de puras fotos. Eso me está muy simpático, siquiera eso. Pero no, todo mundo se robó la cámara. Se la llevaron, adiós. Qué bueno, porque a veces esas fotos me tienes sin cuidado. Aunque sí estaría simpático ver las fotos que tomaron el burro y este, Evane. Sí, exacto. Y tú, y todos los demás invitados a la fiesta. Marta. Yo creo que nadie quiso sacar las fotos porque sabíamos con quién te estabas casando. Y que no ibas a querer esas fotos después. Yo creo que... ¿Para qué, verdad? Si ni va a durar. No, este güey, no. Es la clase de alimaña que se está aventando al lomo. Me hubieran dicho algo. Nadie me dijo nada. El alacrán que se está echando. A la entrepierna. Qué horror. Bueno, vamos a la que sí. Todo el mundo tiene derecho a cometer errores. No, sin duda. Lo corregí, lo enmendé. Tú ejerciste tu derecho, sin duda. Ahí está. Yo me divorcié ya. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es? Siete. En México no podemos vivir sin... Una playera del PRD, una gorra del pan y despensas del PRI. Pues sí. Hay los apoyos de Morena. Claro. Oye, pero en México no podemos vivir sin creer en las campañas políticas. Y que ahora sí, este es el bueno. No, no, no. Va a ser súper mesurado. Esta es la buena. Esta es la buena. No, ahora sí. Ya, con ella sí la vamos a armar. Van a ver. ¿Cuántos exiles? Porque cuando llegó Fox, oh no, este sí es el bueno. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Calderón, como que nadie estaba muy contento así con Calderón, pero era, ay, no llegó a AMLO, no llegó a AMLO. Ya con eso. Pues es que algo se sabía. Yo siempre he pensado que debió haber llegado AMLO en 2006. Ya lo hubiéramos digerido. Ya hubiera salido. Pero no, ahí lo traemos atravesado todavía. Y no se va, ¿eh? No, no se va. Y no se va. O sea, por más que saquen la bomba de mano y le ja... No se va, güey. O sea, está tapado. El excusado nacional está tapado. Y luego cuando llegó Peña Nieto, ah, ya regresaron los que saben gobernar, el PRI. Luego llegó Andrés Manuel y pues ahí sí hubo júbilo nacional. Y ahí sí, ahí sí, ni modo, cerrando bocas, güey. La cara de la saca, nomás respira, pone los ojos en blanco, se relaja. Vamos a la que sigue. Está bien, dice Eduardo. Y ahí sí, 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 se me da huevo. Vámonos a la que sigue, que es la número seis. Número seis, en México no podemos vivir sin... Sin esperar la venida del señor. ¿Del gas? Digo ya, para que siga su ruta, ¿no? Ay, me estoy esperando la venida del señor del gas. Exacto. Pues es que sí. Con su mangrota. Con su mangrota. Antes había varias personas que iban de casa en casa, ¿no? Estaba el lechero, el cartero, este, el del gas. Ya nomás queda el del gas, ¿no? El afilador, el afilador, güey. Pero el afilador no tenía fama de enamorar a las señoras, ¿no? Ni a las empleadas de las casas. No, el lechero, bueno, por lo mismo de su producto y la analogía, pues sí, se... Pero los jardineros sí, ¿no? Lero, lero, hijo del lechero. Se decía que la señora, el jardinero ahí andaba excavando. Habrá sucedido muchísimas veces. ¿No querrá un vasito de agua? Fácil, señor jardineros. Hace calor, güey. Si quiere, quítese la ropa. Quítese la ropa porque hace mucho calor. Pero eso ya es como de porno, ¿no? Pero habrá pasado, ¿no? Habrá pasado, yo quiero pensar eso. Me gusta ese. Ahí está el afilador. ¡El afilador! El afilador. Sigue pasando el afilador, de repente. Pero este afilador era un maestro de la flauta. ¡Un afilguero, güey! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de trinar! Hasta que se lo clavó un puñal. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... ¡La número! ¿Cinco? En México no podemos vivir sin... Sin el fabuloso morado. Pues es que sí, güey. El fabuloso morado es la neta. ¿Quién es que te enseño mi fabuloso morado? Mi fabuloso rosa. ¿De qué colores hay fabuloso? ¿Hay morado? Hay... El más común es el morado, ¿no? ¿El fabuloso morado es la onda? El fabuloso morado. Debería haber un fabuloso negro, ¿no? El fabuloso negro. Es el más grande. En México no podemos vivir sin darle de comer al guajolote de la abuela. ¡Ándale, pues! Y en México no podemos vivir sin frijoles guardados en un bote. De helado. ¿Qué feo es eso? Cuando piensas que hay helado y hay unos frijoles que además ya están viejos y feos, que llevan congelados quién sabe cuánto tiempo. Ya, o sea, ni los quieres. Pero a veces si quieres frijoles y dices, ah, mira, qué bien. Aquí hay frijoles en un bote de helado. Cuando vengas a la casa te los saco del congelador para que puedas comerlos a gusto. ¿A ti te gusta que te den helado qué? ¿De helado? ¿Qué sabor? Del helado de fresa, ¿no? Me gusta mucho de ese. Del helado de fresa. Del helado de fresa. Ok, bueno. Vamos a la que sigues al número. De helado de canháhuate. De helado de canháhuate. En México no podemos vivir sin... Wow, sin... Es que usamos los dos. O repitió el cuatro este güey. Está dormido. No sé qué hicimos, güey. No podemos vivir... Mejor. Porque nos quedamos atorados los dos viejitos aquí. Esto ya lo dijimos. En México no podemos vivir sin el amor de nuestra vida. La cerveza. Correcto. No podemos vivir sin imaginarnos situaciones pecaminosas con tu prima. Híjole. En México no podemos vivir sin ello. Pero con tu prima o con la prima propia. Con la mía no, güey. Con la prima propia, ¿no? O no me digas que tú... Por favor, yo conozco a tu prima. Por lo menos a una de ellas. Sí, sí, sí. Y no me digas que... Por favor. Me imagino... O sea, en el pasado así muy... No, es que no sé. Porque es... No sé. Creo que no, ¿eh? Así de plano. Acaminosas situaciones con la prima. Creo que yo tampoco tengo... Pero ¿por qué la prima es tan socorrida entonces en el imaginario popular? O hay gente que sí se da a sus primas. Bueno, sí. Bueno, pues ahí está Monterrey. En México no podemos vivir sin la regla. Está todo Monterrey de tu prima. No. Sin la regla de tu prima. Ya está. Ahí está. Y ahora la número dos. En México no podemos vivir sin saber quién es el padre de la Bendy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sabes? Ni la mamá sabe quién es el papá de la Bendy. El otro día vi un video de un policía en Estados Unidos. ¿Quién sabe? ¿Quiénes son los papás? ¿De quién sospechas? Una chavilla que lleva en su coche y la paró un policía. Y a ver sus documentos, por favor. ¿Usted sabe quién es mi papá? ¿Cómo su mamá no le dijo? Excelente, güey. ¿Cómo su jefa no le dijo? ¿Usted sabe quién es mi papá? Que está un policía y para a una mujer que viene manejando con un güey. Los baja del coche y le dice. ¿Y usted a esta mujer de qué la conoce? No, pues la conocí en Tinder, ¿no? En una aplicación. Ah, sí. Y la ha visto muchas veces. Pues es como la que es la tercera o cuarta vez que nos vemos. Ah, sí. ¿Por? Pues es que esta mujer es mi esposa, dice el policía. ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Chale! Pues ya, ¿para qué la haces de jamón? Toma decisiones al respecto. Y te para el tira, que es el esposo, y está armado. Es el esposo, y está armado. Y los tiene ahí contra la camioneta. ¡No, no, no, no! ¡Qué feo! ¡Qué feo momento! ¿Y qué haces ahí? O sea, si eres el güey, pues yo no sabía. No, pues el güey no tiene culpa de nada. Sí, no, yo aquí no sabía ni que usted existe. O, o, si sabía. O si sabía. No, porque no se conocían el policía y el güey. Bueno, pero ¿qué te enojaría más? ¡Qué pre! Que es que... O sea, es que pre. Que pre. Que sí supieron que... ¿Un conocido o un desconocido? O sea, ¿qué pre? ¿De tener de socio? ¿Quién te va a estar? ¿Un conocido o un desconocido? Sin duda prefiero un desconocido, güey. Porque entonces no pierdo nada. O sea, pues si es un amigo, entonces pierdo doble, güey. ¡Qué horror, güey! Pierdes al amigo y a la pareja o al compadre o lo que sea. Digo, bueno, si te pones en ese plan, ¿no? A lo mejor puedes perdonar el asunto y ya, ¿no? Te olvides. Bueno, eso ya será el tema de cada quien, ¿no? Ya sabrán. Ya sabrán, ¿no? Si se acomodan, hacen un trío, algo. O dices, bueno, pues ahora me toca a mí. Como nos recomendó la terapeuta de parejas, ¿te acuerdas? Cuando hicimos el capítulo de infidelidad, una manera de superar la infidelidad es, ni modo, la otra persona tiene derecho a cometer su propia infidelidad. Voy por ahí. Igualar los cartones y ahora sí ya vamos a ver si recuperamos la relación o no. A ver a quién me encuentro. O sea, vamos a ir a un bar. Es más, me vas a llevar a un restaurante muy caro y me voy a ligar un güey y me voy a ir con él y me vas a ver haciéndolo. ¿No te parece un poco excesivo? Sí, la verdad sí. Bueno, a lo mejor ya de ahí la pareja decide hacerse swingers, ¿no? Y decir, bueno, pues ya qué chingado. Yo creo que es momento de dinamitar la casa y olvidarse de todo. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número uno. Número uno. En México no podemos vivir sin... Una sola fiesta en la que celebras tu salida de la secundaria, tus 15 años, tu boda y el bautizo de tu chamaco. De la Bendy. Todo junto. Todo junto. La llegada de la Bendy. Qué feo. Cuídense, por favor, gente joven. No quieren ustedes tener una Bendy no planeada. O sea, las Bendy no deben de llegar así nada más. O sea, hay que planear las Bendy. Pero llegan, llegan ocasionalmente. Yo sé, pero no es la mejor manera de hacer las cosas. O sea, es un inicio difícil para todos. Y sobre todo para la Bendy misma. Sí. Porque cada vez que lo voltees a ver... Sí, cada vez que la voltees a ver o lo voltees a ver, vas así... Por tu culpa. ¿Cómo te pareces a...? ¿Cómo te pareces a tu...? A ver, ¿a quién te pareces? Para ver si me doy una idea de quién es tu papá. Porque no me acuerdo. ¿A quién te pareces? Déjame verte bien. A ver, bájate los pantalones. A ver, a lo mejor es una idea. No, 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 no. Qué feo. Bueno, cuídense mucho, diviértanse mucho, hagan lo que quieran. Pero tomen decisiones informadas, pues. Ya, deja de decirle a la gente qué hacer, güey. ¿Tú crees que alguien quiere un embarazo no deseado? A ver, ¿qué dice Destaca que deba hacer y no deba hacer? Sí, pero en una de esas, a lo mejor hoy en la noche cuando se bajen los pantalones y estén a punto de poseer a la señorita en cuestión, o usted, señorita, cuando esté a punto de montarse en ese garañón tan deseable que conoció en el bar o en el antro, ¡Use un condón, carajo! Para que después todo quede en un bonito recuerdo. Y no en un chamaco baboso maloliente. Por allá apesta el niño también. Reprobando todo en secundaria, igual de estúpido que su padre. ¡De veras! ¡Cuídense! Y todo por unos minutos de placer. ¡Exacto! O sea, nomás. O sea, no es lo que diga su tía de la estaca. Es nada más cuida. Digo, nadie quiere... Por eso son embarazos no deseados. Por eso se llaman así. Porque nadie los quería. ¡Nadie lo pidió! Deja de malviajar, gente. Hágan lo que quieran. Pero llegó el niño. ¡Buey! ¡Buey! ¿Tú crees que este chorizo que acabas de hacer va a evitar que lleguen bendis no deseados al mundo? ¡Carísimo! ¿Tú crees que va a hacer alguna diferencia? Surreteándose por todos lados. Viviendo en casa de tus papás con tu esposa y un niño. Y sin... O sea, ¡horrible! ¡No! ¡Ya, güey! ¡No jorones! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Cuídense! Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes aquí en la corneta. ¡Pónganse condón! La corneta regañona del día de hoy. ¡Pónganse condón! Sí, este... Para comer también. Para todo el día. Por cualquier cosa. ¡Fórrense de látex! Sí, sí, sí. ¡Fórrense de látex completitos! O si llega el momento, ya estén listos. Oye, láctex es lo que sale de un condón usado. ¿Láctex? No. ¿Es nuevo neologismo de hoy o no? Plástico de condón usado. Láctex. Láctex. Oye, no te me estaba acordando de uno, pero no sé si ya lo tenemos o no. ¿Qué? ¿Prostidigitador? No lo tenemos, güey. ¿Prostidigitador? ¡Magazo! A la hora del dedazo. ¡Magazo del dedazo! Ahí está, prostidigitador. ¡Magazo del dedazo! ¡Magazo del dedazo! ¡Prostidigitador! ¡Wow! Ahorita mismo. Bueno, es que había que dar la lista. Y ya saben, si quieren más corneta porque esto ya se acabó. Láctex y prostidigitador. Prostidigitador. Ok. Bueno. Bueno. Si quieren más corneta, está la corneta extendida en Amazon Music. Ahí la pueden encontrar completamente gratis. Nada más descargan la aplicación y encuentran nuestro episodio de esta semana. Que ya no me acuerdo cuál es y ya nos tenemos que ir. Yo tampoco. Entonces, este... ¿Qué es nuevo? Este... Creo que es el del general... Ya, olvídalo, ya. Olvídalo, olvídalo. ¿Qué más? ¡Ah, el del espiritismo! ¡Ese es! Ese es precisamente el del espiritismo que estuvo increíble. ¡Ah, el espiritismo! ¡Claro! Hicimos una corneta extendida con Felipe Ángeles, el general del AIFA. Nieto, nieto. En realidad, bisnieto, sí, no era el general. Ah, bisnieto, bisnieto. Lo tratamos de invocar al general Felipe Ángeles y la verdad estuvo muy interesante. Pero no pudo aterrizar. No. No los oían en la torre de control. Porque el aeropuerto era una mierda. No, ya, ni lo conoces, ni ha sido. Está increíble el AIFA. De verdad, está padre. No, yo estaba hablando del aeropuerto de los espíritus, a donde aterrizan. Era una mierda mal hecha. En un lugar súper mal puesto. Ni se me escondes la manta. Ten pantalones. La verdadera cagada. Reconoce lo que dijiste. Bueno, ahí tienen. Dice el nuevo que ya nos tenemos que ir a la burger, güey. Bueno, pues vámonos. A la una, a las dos y a la B. Soplan, ver. Puto. En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024. Derechos Reservados.